Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal de cine clásico de Hollywood. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la película American Ninja, conocida aquí en España como El Guerrero Americano. Bueno, esa era el título oficial en Estados Unidos. American Warrior, y la traducción literal fue como la titularon aquí en España, El Guerrero Americano. Pero dos días antes del estreno en los Estados Unidos, lo cambiaron por American Ninja, y a mí especialmente me gusta mucho más ese título, El Ninja Americano. Porque se identifica mucho más el personaje principal de la película, con ese título. Bueno, fue una película de acción realizada en el año 1984, y estrenada en los Estados Unidos el 30 de agosto de 1985, con una duración de 95 minutos, presupuesto entre 500.000 y 1.000.000 de dólares. Recaudación en el box office de Estados Unidos, 10.500.000 de dólares. Música instrumental a cargo del compositor Michael Lynn. El director fue Sam Firstenger. Los protagonistas fueron Michael Dudikoff, el cual tenía 30 años cuando se rodó dicha película. Nació en Redondo Beach, California. Está licenciado en psicología infantil. Un amigo suyo le convenció para que probara suerte como actor. Se trasladó a Los Ángeles en el año 1978. Y empezó realizando pequeños papeles en series para televisión, por ejemplo, en la famosísima serie de Dallas. No fue hasta el año 1985 que se hizo famoso tras protagonizar esta película, American Ninja, a las que siguieron La Fuerza de la Venganza, en 1986, y American Ninja 2, en 1987. Posteriormente, en 1991, participaría en American Ninja 4. Pero la película en sí es más floja. Bueno, amigos y amigas, estos tres títulos que os acabo de citar a continuación, American Ninja, La Fuerza de la Venganza, y American Ninja 2, son sus tres mejores películas. Y las más importantes también. A partir de ahí, quedó encasillado en films de artes marciales, principalmente de serie B, debido a su habilidad con el Jiu-Jitsu brasileño, el cual ha practicado sin parar durante 16 años. Otro de los protagonistas fue el actor estadounidense Steve James, especialista en dobles y artista marcial. Nació el 19 de febrero del 52, en la ciudad de Nueva York, y falleció el 18 de diciembre de 1993, con 41 años, debido a un cáncer de páncreas. Otro de los protagonistas fue John Mamoru Fujioka. Fue un actor estadounidense de ascendencia japonesa. Murió en diciembre de 2018, a los 93 años. Este actor tenía 59 años cuando se rodó American Ninja y fue el maestro del personaje que interpreta Michael Dudikoff. Premios. Ganó medalla de victoria de la Segunda Guerra Mundial. Medalla de la campaña americana. Participó en varias películas. Algunas de ellas fueron la citada American Ninja. El guerrero del amanecer, del año 1987, con el actor Patrick Royce. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro, del año 1981, con los actores Pat Spencer y Terence Hill. Duelo final, del año 1980, con el actor Chuck Norris. Y el último vuelo, del arca de Noe, del año 1980. También participó en la batalla de Midway, en el año 1976. Y la última película en la que participó fue Fair Harbor, del año 2001. Bueno, amigos y amigas, otro de los protagonistas fue Tadashi Yamashito, Nacido en Japón en el año 1941. En el año 1972 llegó a Estados Unidos, donde se convirtió en ciudadano norteamericano. Ha dedicado 40 años de su vida al karate y kobudo. Es décimo dan de ambas disciplinas. Participó en algunas series de televisión, Kung Fu y salió en algún capítulo de la serie El coche fantástico. También participó en varias películas, algunas de ellas son American Ninja 5, además de esta primera parte, Sol Naciente, del año 93 con Sean Connery, Arma Lethal 4, del año 98 con Mel Gibson y Danny Glover. Bueno, amigos y amigas, la actriz protagonista de American Ninja fue Judith M. Aronson. Tenía apenas 20 años cuando se filmó dicho film. Después trabajó sobre todo en televisión y cine. Algunas de sus trabajos fueron la película La mujer explosiva, del año 1985 con la actriz y modelo Kelly Lebrug. Viernes 13, cuarta parte, del año 1984. Romántico Blues, del año 1989. Bueno, amigos y amigas, ahora para acabar, os voy a hablar un poco de la sinopsis de esta película. En Filipinas, Joe Armstrong, personaje interpretado por el actor Michael Dudikoff, es un soldado norteamericano de la Armada. Cae en una emboscada vendida por unos rebeldes pero con su supremo dominio de las artes marciales consigue defenderse y de paso descubrir una horrible conspiración en el seno del ejército americano. bueno, amigos y amigas, extraordinaria película. Todos la hemos visto alguna vez, ¿verdad que sí? es fabuloso. Bueno, amigos y amigas, muy pronto vais a tener la posibilidad de volverla a visionar porque os la voy a traer aquí a mi canal en versión original, eso sí, en inglés, pero la vais a poder ver. Si la visteis hace muchos años, siempre es buen momento para volver a visionar una de las mejores películas de todos los tiempos. American Ninja. Tremendo film, pero tremendo. Bueno, amigos y amigas, espero que os guste este vídeo. Si es así, me dais el like, el dedo hacia arriba, por favor. Espero lo compartáis con vuestros contactos más cercanos. Y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos o suscritas, suscribiros a La Comarca, vuestro canal de cine clásico de Hollywood, vuestro canal multicultural. Y no os olvidéis de activar la campanita total para que os siguen todos mis vídeos. Bueno, amigos y amigas, os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!